Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Caro y hoy vamos a hablar de una vaina que nos tiene a todos preocupados, mano, y eso es el anuncio que hizo el primer ministro británico Boris Johnson acerca de las nuevas restricciones del nuevo confinamiento del Tier 5 que comienza desde la medianoche del martes 5 de enero del 2021. Y bueno, el problema es que muchos de nosotros, muchos latinoamericanos o hispanohablantes no entienden inglés. Entonces les vengo a decir qué se puede, qué no se puede hacer. Según la página del gobierno, venimos a hablar de las escuelas, venimos a hablar de los exámenes de las guarderías, venimos también a hablar un poquito de visitar las residencias de ancianos. Si me puedo mudar, que si puedo seguir trabajando, limpiando casas o que si puedo. Veamos a muy importante que si vamos a hablar del Ferlo, que si todavía no siguen pagando, también que si van a cambiar la los apoyos financieros que hay también acerca de las vacunas y vamos a hablar un poquito de qué pasa a las personas que rompen las leyes. Bueno, si estos son los temas que te interesan, entonces te invito a continuar viendo este video y si te quedas hasta el final, te voy a dar un par de consejos extras que te van a servir muchísimo en esta nueva cuarentena. O sea que muchas gracias y sin más preámbulo, vamos con el video. ¿Quiénes deben quedarse en casa? Trabajadores personal sanitario, también que vendrían a ser personas que trabajan de voluntarios en el NHS o en organizaciones así. También trabajadores de supermercados, trabajadores de guarderías o child minders o personas que se dedican a estar en lo que llaman la línea de fuego. También personas que se dedican a la distribución de medicamentos y equipos médicos y de protección personal. Bueno, también hablamos de las personas que trabajan en educación y también las personas que están en educación S&D, que es para niños con necesidades especiales. Bueno, a partir del martes 5 de enero del 2021, todas las escuelas estarán cerradas y el aprendizaje se llevará a cabo de forma remota, excepto para los hijos de los trabajadores clave o los que sean vulnerables. También tener en cuenta que las escuelas para niños y niñas con necesidades especiales permanecerán abiertas. Se espera que los universitarios, que los estudiantes universitarios permanezcan donde están y no regresen hasta al menos mediados de febrero. Las guarderías, sin embargo, permanecerán abiertas. ¿Qué pasa con la burbuja de apoyo y cuidado infantil? Puede salir de casa para visitar a alguien dentro de su burbuja de apoyo o para proporcionar cuidado infantil informal para niños menores, ojo, menores de 14 años, como parte de una burbuja de cuidado infantil. También se permite que las personas asistan a un grupo de apoyo de hasta, ojo, de hasta 15 personas para recibir cuidados de relevo cuando esos cuidados se brinden a una persona vulnerable, vulnerable o con una discapacidad. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿se realizarán exámenes este año? Los exámenes BTECH programados para los próximos días sí van a ser realizados, se realizarán según lo previsto, pero cuando estamos hablando de GCSEs o de los A-Levels, el gobierno dice que habrá una discusión entre la Oficina de Regulación de Calificaciones y Exámenes, OFQUAL, por sus siglas en inglés, y el Departamento de Educación sobre los próximos pasos a tomar, obviamente. Sin embargo, se espera que los exámenes no se realicen, se espera, ojo, no se ha dicho, se espera que los exámenes no se realicen con normalidad este año académico. Obviamente Boris Johnson en el discurso dijo que no sería posible ni justo que todos los exámenes se llevaran a cabo como estaba previsto este verano, por obvias razones. ¿Tendrán que cerrar las tiendas? Ojo, para las personas que tienen negocio, todos los negocios minoristas, hoteleros y de cuidado personal que no sean esenciales deben cerrar. Los restaurantes pueden ofrecer comida para llevar y entrega a domicilio, pero no pueden servir alcohol. Los negocios esenciales como supermercados y farmacias permanecerán abiertos, porque son de primera necesidad. Bueno, pasando un poquito al deporte, el ocio y el culto, los lugares incluidos son, a ver, otros lugares incluidos como zoológicos, clubes de golf y tenis y gimnasios al aire deben cerrar y no se permiten deportes de equipo. O sea, que los que les gusta jugar fútbol, voleibol, o sea, ahora no van a poder jugar. Pero sin embargo, los deportes de élite continuarán, al igual que las lecciones de educación física y los clubes deportivos para niños. Obviamente son escuelas y tienen el estatus para seguir operando. Se permitirá la apertura de lugares de culto para las personas que van a la iglesia, pero tienen que tener en cuenta que se tienen que respetar todas las leyes de social distancing, de distanciamiento social, ya que de ello depende que esto pase rápido y también de eso depende que sigan abiertos los lugares de culto. Obviamente, y también tener en cuenta que los playgrounds para niños, los donde juegan los niños, donde hay jueguitos, van a permanecer abiertos, o sea, que no los van a cerrar como en marzo. ¿Se permite la celebración de bodas y funerales? Bueno, la celebración de bodas y funerales y ceremonias de unión civil con límites estrictos de asistencia, sí se permiten. Va a haber un máximo de 30 personas que pueden asistir a los funerales en lugares, ojo, en lugares que sean adecuados para prevenir contagios de COVID, o sea, en esos que están tomando todas las medidas, que tienen los plexiglas y toda esta vaina. Sí, otros eventos como eventos conmemorativos, como la dispersión de cenizas, pueden continuar con la asistencia de hasta seis personas, máximo seis personas. Las bodas y las ceremonias de asociación civil, los civil partnerships, solo pueden llevarse a cabo con la asistencia de hasta seis, ojo, seis personas. Obviamente, las pautas gubernamentales dicen que las bodas solo deben tener lugar en circunstancias excepcionales. Así como un matrimonio urgente en el que uno de los que se casa está gravemente enfermo y no se espera que se recupere o se someterá a un tratamiento debilitante o una cirugía que le cambiará la vida. O sea que si usted se quiere casar porque le van a hacer una cirugía o que obviamente es algo mayor, que existe el riesgo de que muera o debilitante, sí se puede casar, pero si usted se va a hacer algo como una cirugía estética, la liposucción, la lipectomía, la liposcultura y se quiere casar antes, no puedes. ¿Puedo visitar a un familiar en una residencia? Bueno, la guía del gobierno dice que las visitas a los hogares de ancianos solo pueden tener lugar con pantallas sólidas, lo que les decía antes del plexiglas, o módulos de visita o detrás de las ventanas. O sea que solamente podemos ver a nuestros ancianos por las ventanas. No se permiten visitas interiores de contacto cercano y no se permitirán visitas en caso que un brote de COVID esté en una casa. O sea que si hay un hogar donde haya un brote de COVID, así si la persona la tengan aislada, no se permitirá el ingreso de visitas a ese hogar. Bueno, ¿puedo mudarme de casa? De acuerdo con las reglas del nivel 4 y de manera similar al primer bloqueo, las personas pueden mudarse de casa. Las personas ajenas a su hogar o burbuja de apoyo no deben ayudar con la mudanza a menos que sea absolutamente necesario. O sea que así queramos, no podemos ayudar a otra persona que no esté en nuestra burbuja a mudarse de casa, por lo menos. Los agentes inmobiliarios y de arrendamiento y las empresas de mudanza pueden seguir trabajando. Se permiten visitas a la propiedad. O sea que si usted tiene una visita buqueada para ir a ver una propiedad que quiere rentar o comprar, a usted se le va a permitir hacerlo porque así dice la ley. Bueno, importante. Esto es para las personas que quieran que limpiadores entren a su casa o las personas que estén trabajando limpiando casas. ¿Pueden entrar a mi casa limpiadores y otros trabajadores? De acuerdo con las reglas anteriores, los limpiadores y comerciantes pueden ingresar a su hogar. O sea que si usted está limpiando una casa con tal de que usted se proteja, que use su mascarilla, sus guantes, ese infectante, usted puede seguir trabajando común y corriente en las casas o donde sea que esté trabajando. Obviamente, obviamente, respetando todo distanciamiento social y hasta donde sea posible y teniendo todos los utensilios, los guantes, todo lo que necesite para evitar contagios. ¿Cambiarán las reglas de apoyo financiero? Bueno, según esto, que es la página del gobierno, dice que no se ofrecerá ningún apoyo financiero adicional. O sea que ahí sí les recomendaría que vayan a www.dariolopez.com. Es nuestro asesor y él les podrá dar mucha más información. Pero según lo que dice la página del gobierno, no se va a ofrecer apoyo adicional. Más, sin embargo, el programa El Furlough, que le dan hasta el 80%, creo, si no estoy mal. Igual contacten a Darío, que él no me dejará mentir. Permanece en funcionamiento, pero solo hasta abril. O sea que los que están en Furlough van a seguir recibiendo su dinero hasta abril. Bueno, acá viene otro punto bastante importante o bastante interesante, diría yo. ¿Las personas que han sido vacunadas están exentas de las reglas de confinamiento? ¿En serio? No, todos en Inglaterra, independientemente del nivel en el que se encuentre su área, deben adherirse a las nuevas reglas. O sea que si usted ha recibido la vacuna, no crea que por eso no tiene que respetar el confinamiento. Tiene que hacerlo igual. Tiene que seguir todas las leyes igual que cualquier otra persona. Y bueno, acá sí una cosa. ¿Qué pasa si la gente rompe las reglas? Bueno, pues el confinamiento o el lockdown está consagrado en la ley y la policía puede tomar medidas si las personas se van de casa sin una excusa razonable. O sea que la policía puede emitir una notificación de penalización fija de 200 libras por la primera infracción. Pero obviamente si usted sigue infringiendo la ley, puede llegar a tener hasta un máximo de 6.400 libras de multa. Bueno, ¿por qué hice este video? Porque muchas personas me han dicho que obviamente no entienden y que han habido muchos canales que han hecho traducciones. Y los admiro mucho como Juntos TV, como Express News, como el propio Isaac Villo. Pero de pronto no me pareció que estuviera muy claro de lo que sí se puede, de lo que no se puede y otras cositas que decían en la página del gobierno. De todas maneras, por eso quise hacerlo. Espero les guste y también espero poder hacer otro video o más con las nuevas actualizaciones que nos del gobierno. Bueno, sin más, se despide de ustedes Andrés Caro y pues nada, en representación de Juntos TV, muchísimas gracias. Dale like, comparte este video. Si estamos en Facebook, mándame estrellitas por ahí, que te las agradecería muchísimo. Eso me ayuda a seguir. Y si estamos en YouTube, entonces, bueno, nada, dale like, suscríbete, comenta, di qué quieres que hable la próxima vez. Dime si quieres que, qué sé yo, que hay algún punto que no te quedó claro. Ah, bueno, y muy importante, voy a dejar los links de los programas de emprendimiento que tenemos todos los miércoles. Un programa que se llama Money Money. Y en ese programa te estamos dando como soluciones de qué puedes hacer en esta cuarentena para emprender con tu propio negocio. También te estamos ayudando a elaborar tu plan de negocios y todo. Y es completamente gratis, no tiene ningún precio. Si checas los links que te dejo abajo, te quedaría supremamente agradecido. De todas maneras, espero que te sirva esta información. Y lo que sea que necesites, solo mándame un mensajito y ahí estaré haciéndote otro video que te va a servir muchísimo. Y a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Andrés Caro para Juntos TV. Hasta luego. Hasta luego.